Volvemos aquí a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y ahora aquí vamos a conversar con el gerente regional, el señor José Aquice Carrenaz, no, gerente regional de transportes y comunicaciones. Escuchemos sus palabras. ¿Quiere decir que hay otras unidades que prestan servicios hacia uno, hacia esta zona, que es otro número similar, a los 700 más o menos también? Eso es competencia de recorrido central, pero no existen vehículos menores, milibanes para rutas largas, ahí generalmente existen vehículos M3, o sea los buses que llevan más de 50 pasajeros y cuyo recorrido es mayor a 5 horas, entonces el transporte de Zarequipa hacia Carnaz, por ejemplo, o hacia Lima, ahí no hay milibanes autorizadas. Pero hacia Puno sí hay, por ejemplo, o hacia Juliaca. Pero tiene autorización como turismo, como servicio turístico. ¿Están identificadas estas unidades informales? Plenamente identificadas no las tenemos porque los operativos cuando identificamos unidades informales las intervenimos y les utilizamos las placas, ¿no? De acuerdo al procedimiento. Se abre un procedimiento sancionador y se les aplica las multas que corre todo, entonces eso es conforme se vayan haciendo las inspecciones. Pero vuelven a coincidir, supongo, con las mismas unidades. No, claro, no existe eso, ¿no? Como lo veamos nosotros haciendo las operaciones, vamos a detectar su unidades. Ajá, y de estas 600, 700 que han identificado, ¿a cuántas ya han sancionado, han multado? ¿Qué es lo que se ha hecho? En los operativos normalmente hay un promedio de dos vehículos sancionados, ¿no? Dos por día. Entonces los inspectores normalmente requisan placas a un promedio de dos por día. Puede ser uno, puede ser tres, y en forma diaria cada vez que se hacen los operativos. Pero llama la atención que sea esta cantidad que es mínima en realidad a comparación de las unidades que circulan, ¿no? O sea, es más, salen cada hora para estas zonas, ¿no? O sea, las intervenciones son a varias unidades, ¿no? Pero algunas, pues, como les decía, tienen medida cautelar. O sea, para nosotros son informales, ¿no? Tienen autorización válida, pero están trabajando como medida cautelar, ¿no? ¿Empresas o unidades? O sea, todas las unidades, algunas de esas unidades pertenecen a empresas que tienen autorización. que se les ha dado en la gestión anterior de la gobernadora que ya habíamos mencionado. Ya me han dado. Y por el problema este se les reguló. Exacto. Y eso todavía está judicializado. Pero también es judicial, estamos en proceso. Está judicializado, entonces, eso les permite seguir prestando... ¿A las 700? O hay un promedio, pues, de unas 500 unidades. O sea, casi 500 están trabajando con medida cautelar. Sí, sí. Y ellas pueden ver a distintas empresas. ¿A cuántas empresas? ¿A cuántas empresas nos englobaran en los 500? Son como 50 empresas que... Ah, sí, 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 sí. Usted mencionaba que iba a haber un convenio con una entidad para que se hicieran ahí las pruebas de manejo. ¿Cómo va eso? ¿Prubas de manejo? Sí, para que ya tercerizar ese servicio, para que no lo hagan ustedes. Ah, bueno, este, tenemos como una alternativa para poder prestar un mejor servicio, que ese es finalmente el objetivo, que es más un convenio con el Automóvil Touring Club del Perú, ¿no? Bueno, de eso está en conversaciones preliminares, ¿no? Ah, sí, sí. Pues, ¿en cuánto tiempo se estaría contratando? Bueno, eso lo vamos a hacer en el recurso del año. Primero vamos a contratar en abril cuatro fiscalizadores. En los próximos, para junio, calculamos contratar otros cuatro y así, ¿no? Vamos viendo hacer un manejo adecuado, pues, de nuestro presupuesto para ir ahorrando, porque los pagos, los sueldos hay que tenerlos al día, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad también. Ajá, ¿y no se da esos casos, por ejemplo, de que allá ocurrió con los correcaminos, de que se estaba pagando a los inspectores, o se daba una cuota, un cupo, para que transiten tranquilamente por las rutas? Porque la cifra que usted nos da, de que sean dos, que por ejemplo, se han decomisado las placas, a diferencia de las 600 o 700 unidades que circulan a diario, en realidad es nada, no llega ni al 1%, ¿no? Bueno, el problema de los correcaminos que usted menciona era, pues, según las noticias que hemos podido ver, una organización criminal, ¿no? Cosa que no creemos que exista todavía. Claro, creo que no está pasando lo mismo. Al área del gerente regional de transportes y comunicaciones de la región de Arequipa, que ha manifestado nuestra preocupación en torno a lo que es el tema de la circulación de minivans, vehículos, ¿no? Para las personas indicadas, que se ha ido usando, por ejemplo, lo que son los nuevos permisos que tienen para el uso de turismo, para poder salir de la ciudad de Arequipa, ha indicado por su lado, de que se ha intervenido también, ¿no? Que la licencia que se habría otorgado durante la gestión pasada de la gobernadora de Yamil Osorio, ha indicado también por su lado, ¿no? De que se ha hecho también lo que es el territorio de placas en algunas sanciones de estas minivans, pero que la mayoría de estas 700 minivans, que según indican, ellos estarían circulando por Arequipa, serían, ¿no? Que tendrían una medida cautelar de parte del Poder Judicial, con lo cual estarían asinos, ¿no? O estarían trabajando actualmente. Esta es la información que podemos compartir con ustedes esta mañana. Volvemos con más información.